En ese costado, en ese lado, así. Oigan, miren, estoy haciendo unos pinzanes asados. Estos son, bueno, es una fruta que se da silvestre en el campo y se llaman pinzanes en el estado de Guerrero. Y se comen asados o se comen así, también, como uno guste. Pero aquí hoy nos antojaron asados y los estoy haciendo asados. Entonces, tienen un mejor sabor asados, están más dulces. Entonces, se llaman pinzanes. Vean, estos ya los voy a sacar porque ya están los que están desgranados y estos los voy a volver a regresar porque quiero que las rostras se vuelvan a coser. Pero estos ya los voy a sacar, así no se me van a quemar. En caliente. ¿Cómo se llama? Guamuchis. Guamuchis. En otro lado, aquí de México, se llaman guamuchis. Guamuchis. Ahí están. Nosotros aquí en el estado de Guerrero nos conocemos como pinzanes. Ahí están. Gracias. Y se cocen a polvo lento, por eso nuestro fuego está muy lento. Allá abajo. Ay, sí. Porque es a polvo lento. Se no se arrebatan, se quema.